El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a paso a paso, recibimos este día con toda la alegría, un gusto estar de nuevo con ustedes, cerrando una semana, cerrando un ciclo de programas, para ponernos, irlos poniendo a tono con el tema de hoy, un ciclo semanual, como es el de paso a paso, en el que hemos tenido temas muy interesantes, y ayer que hablamos del árbol de la vida, hoy tenemos un tema, digamos, que sirve de alguna manera para complementar esto. Mónica, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hola Leo, bien, aquí contentos de ya llegar como al fin de este ciclo, de esta semanita, con temas así que se complementan, el de ayer y el de hoy, como usted lo decía, tienen todo que ver, ayer hicimos un repaso, y por el árbol de la vida empezamos a conocer un poco esos septenios del alma, y qué es lo que pasa un poco a nivel emocional e inconsciente en el ser humano, y cómo pues abordar esas etapas en los niños, y hoy vamos a trascender un poco, porque esto del ciclo vital familiar, habla de ese ciclo, valga la redundancia, que empezamos los seres humanos, cuando nos vamos de la casa, conocemos a alguien, nos casamos, decidimos tener un hijo, el hijo empieza a crecer y pasa por un montón de etapas, luego se va de la casa, y volvemos y quedamos solos, más o menos ese es el ciclo, y repasaremos cada una de las etapas, porque cada una de ellas trae sus crisis naturales, normales, y pues hay que saber enfrentarlas. Pero que tanto ha cambiado ese ciclo natural, entonces uno decía que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, ahora el hombre nace, crece, abre una cuenta de Facebook, se reproduce en YouTube y cierra sesión, ya todo con la tecnología y la sociedad, como se ha ido transformando, pues tiene sus cambios, y qué tanto se afecta ese ciclo vital familiar para muchas personas, su realización personal estaba en conformar una familia, en casarse, en tener hijos, o en no, y llegó una familia, pues llegaron los hijos que no estaban planeados, y pues todo cambia, todo cambia, inevitablemente todo cambia. Un tema que da para muchas opiniones, muchas preguntas, y para eso está nuestra línea abierta, 268-6033, para que nos compartan y comentemos entre todos este tema, a ver, en qué ciclo familiar vamos cada uno de nosotros. Últimamente aparece mucho en las redes sociales, ya que usted lo menciona, algo así como expectativa versus realidad. Sí, sí, sí. Y eso pasa siempre que nos enfrentamos a una de esas etapas del ciclo vital, para la muestra, un botón. ¿Qué estás haciendo? Cosas que hemos vivido todos, aquí ya llegó nuestra primera día real, hoy. Hola, Flo, ¿cómo estás? Saluda, ¿cómo saludas a Leo? Hola, Leo. Hola, la hermosa. ¿Qué es la camisa de ese vestido a mí? Ay, le está mostrando el vestido a Leo, pero el vestido nomás, no le muestro que hay adentro. Estás linda, hermosa, como siempre. Dile gracias. Bueno, ¿y qué expectativas tenías vos con Flo? La realidad salió mucho mejor que la expectativa, ¿cierto? Total, a mí me daba mucho susto tener una niña, o sea, en el fondo la quería mucho, pero me daba mucho susto. Por mi forma de ser y mi temperamento, yo soy un poco, como he contado aquí, mi lado masculino es mucho más, ¿cómo se dice? Más imponente que el lado femenino. Predominante. Exacto, más predominante y pues me daba susto enfrentarme a una niña contemplada, mimada, pone problema por todo, como uno suele encasillar a las niñas, pero ella ha tumbado todos los paradigmas. Es como si yo me hubiera repetido. Cada historia es diferente, cada ciclo que iniciamos como personas, como pareja, nos lleva a cosas distintas y nos sorprende, lo que decía Moni. Hay cambios, hay crisis naturales que hacen parte de la evolución, hay otras crisis inesperadas y de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a invitar de una vez a nuestras vidas, hoy tenemos dos, vidas reales, a paso, a paso. Nos acompañan hoy Karen Lara, mamá gestante Karen, bienvenida a paso a paso, y está con nosotros Diana Gómez, Diana bienvenida, ¿cómo estás? Mamá de Isabela, Isabela, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho años, muy bien, bienvenidas a paso a paso, y Karen tiene ya una barriguita de seis meses, bienvenidas a paso a paso. ¿A quién estamos esperando? No se ha dejado de ver. No se ha dejado. Seis meses y no quiere mostrar a ver si es perro paliente o hamburguesa. Ya bien lo sabemos. Pues bien, bienvenidas a paso a paso a hablar de este tema que a primera vista uno dice que es eso tan extraño, pero cuando uno empieza a entender de qué se trata nos damos cuenta que absolutamente a todos nos pasa, y todos tenemos de alguna manera que ver con esto. Empecemos por aquí, que está todo por conocer, porque si empezamos por allí le vamos a develar aspectos un poco secretos. Dime. Mira, allá hay un bebé en esa barriga, un bebecito. ¿Quieres tocarlo? ¿Sí? ¿Sí? Pero mamá, tú saliste de ahí, ¿cierto? Empecemos entonces por aquí para que nos cuentes como en qué etapa crees que estás, o qué está pasando en este momento en tu vida, en tu vida de pareja, por supuesto, y cómo ha sido el recorrido hasta acá. En mi vida de pareja, pues, ya es como conocer, porque ya venía conociendo a mi esposo hacía mucho tiempo, llevamos cinco años de casados, pero en esta etapa he conocido otras facetas de él. ¿Y cómo dieron el paso? Pues siempre... ¿Se pusieron de acuerdo, llegó, lo hablaron, o dijeron, no, mire, cuando llevemos cinco años de casado, pues vamos a buscar bebé? No, desde que nos casamos, siempre que hicimos un bebé. Entonces, ya ahora, gracias a él, se nos dio la oportunidad, y bueno, todo está saliendo muy bien, él se está portando muy bien. ¿Ese es tu tercer embarazo? Sí, pero no tercer bebé, es tercer embarazo, pero no tercer bebé, porque los dos primeros, pues, fueron fallidos porque tenía una insuficiencia de progesterona. O sea, viene un bebé, arcoiris, todavía no sabemos qué es. Muy bien, ¿qué creen ustedes que va a pasar en las vidas, ahora juntas, de uno con el otro, es decir, la vida de pareja, una vez llegue este bebé, o cuáles son las expectativas? Yo pienso que cuando me preguntas algo como expectativas, yo pienso que es como que, ¿qué veo yo en otras personas? Que yo digo, definitivamente, esa no es la clase de mamá que quiero ser, o definitivamente así quiero ser. Eso espera uno, pero como todos los niños son diferentes. Pero eso es a nivel individual. ¿Qué creen que va a pasar en la vida de ustedes? Yo pienso que todo se va a poner de cabeza, a ver, sí, porque por lo menos mi esposo madruga mucho a trabajar, entonces él me dice, si se levanta en la madrugada, entonces tú te vas a encargar de, pues, de levantarte, de hacer todo lo que necesite. Por ejemplo, le digo, no, eso nos toca a los dos, así usted tenga que madrugar, nos toca a los dos, entonces es como un desastre. Toca reprogramarse, ya hay que empezar a hacer otro tipo de cronograma y repartición de actividades. Yo no sé si a él le pasa, pero, y justo ayer hablaba en las historias de Instagram que los niños no estaban, y yo decía, no tengo nada que hacer. O sea, mi vida sin hijos, ¿yo qué hacía antes cuando no tenía hijos? ¿En qué invierto mi tiempo? Porque, claro, uno empieza a coger otra dinámica, no es que no tenga cosas por hacer, sino que ya las había hecho. O sea, uno empieza a volverse un poco más eficiente, cambia la programación, y, pues, si no están los hijos, ¿uno qué hace? Yo trataba de acordarme, ¿yo qué hacía antes de tener a los hijos a esta hora de la mañana? ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Qué hago? Y es muy extraño. Ahora, fijar estos momentos en los que no ha llegado, y luego darse cuenta de que se olvidan, y en serio uno no logra acordarse de lo que ocurría. Con Diana está la otra cara de la moneda. ¿Sí se pone todo patas para arriba, Diana? ¿Cómo espera Karen? Sí, definitivamente. Sí, porque es el susto, la expectativa de cómo va a ser todo. Siempre soñamos con, quiero tener un niño. Sí, pues, empezamos por el sexo del niño, si es niño o niña. Pero cada día es un aprendizaje. Y así uno crea que leyó, que la mamá le dijo, que la familia le da esa orientación de pronto para enfrentar ese momento. Nada, estás, así sepas mucho, no. En ese momento ya es otra cosa. Muy bien. Vamos a la línea, porque ahí está María Elena, mamá de Luisa y Gabriela. María Elena, qué bueno que estás con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias, gloria a Dios. Pues, para contarles un poquito con el tema de hoy tan rico, pues, porque abarca como al mismo tiempo, pues, muchas cosas que vivieron en la familia. Yo me casé, yo llevaba tres años con mi esposo y me casé a los 24, pero yo no esperaba la propuesta de matrimonio, pues, tan joven, ¿cierto? No esperaba casarme tan temprano. A los cuatro años de estar casado llegó Luisa Fernanda y yo pensaba, dice, que iba a tener cinco hijos. Cuando llega la segunda yo dije, no, ya cinco, por Dios, bendita, yo cinco ya no. Uno disfruta mucho con ellos, uno disfruta mucho con ellos, se ríe y es maravilloso, pero en verdad que, como dice Mónica, tiene uno que reprogramarse y adaptarse a la vida de ellos prácticamente. Completamente. Cuando decidimos, pues, tener esta familia. Todo empieza como a girar en función de ellos, de sus necesidades, de sus gustos, de, bueno, ¿yo qué hago con ellos? Además, también porque uno empieza a disfrutar el caos, por decirlo de alguna manera, y empieza a ver, como, a tener otra visión de las cosas, ¿no? Y a sacarle lo positivo a lo que a veces no pudiera ser tan positivo, y eso se trata, porque aquí siempre decimos, la maternidad es para disfrutarla, no para padecerla. Así es. ¿Qué pasó cuando llegó esta niña a la vida? Me refiero a la vida en pareja. ¿Cambió? Sí, totalmente. Cambió porque ya era el centro de todo, porque de pronto uno comete ese error de ya siempre acapararla de ella, estar pendiente de ella y de pronto descuida a su pareja. Es muy importante, pero es algo que uno vive, que uno dice, no debería ser así, pero toda la atención está en esa. En esa personita nueva. Y que por más que le adviertan a uno. No vale de nada. No vale de nada. ¿Y qué han hecho como para, o sea, son conscientes de que eso sí ha afectado, positiva, negativamente, afectar no necesariamente es negativo, esa vida en pareja y eso que habían construido, pero qué han hecho entonces para sobrellevar esa crisis? El inicio es muy duro. Es muy duro adaptarse a todos esos cambios, pero uno va aprendiendo a qué y a tener conciencia de que esa persona fue la que unió y que por eso está ese bebé allí. Sí, entonces aprende uno a dejar un poquito. Sí, es muy importante, es toda mi atención, pero también tengo a esa pareja que con él es que estoy construyendo todo. Y en el caso de ustedes, aunque no ha nacido, ha cambiado, me imagino yo ya la dinámica y la relación entre ustedes, ¿no? Ahora se piensa distinto, se tratan distinto, se hablan distinto, así no esté todavía afuera, por decirlo de alguna manera, tangible, visible, pues ahí está y eso hace que cambie la relación. Sí, cambian muchas cosas, pues él es totalmente diferente, él siempre ha sido muy cariñoso, muy comprensivo, pero ahora está más comprensivo. Es como que si te tropiezo, yo le digo, no es por mí, yo sé que es por el bebé, pero sí, 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 ya comiste eso, tienes frío, no sé qué. ¿Y eso te gusta o te fastidia un poco? A veces como cuando es como exagerado, yo soy como que, ay ya, pero no, sí, como que no se agache así, no coja eso, vea, eso pesa mucho, yo soy como que no pesa tanto. Pero ahí es donde uno de quién las entiende, cuidado, si uno no le dice nada y no las pida malo, si las pida mucho también, eso es parte de las crisis del ciclo familiar. Hago yo con mis refranes, ni tanto que alumbre al santo, ni tampoco que no lo alumbre, sí, en el punto busto, pero definitivamente su comportamiento no es el mismo de la persona a la que te enamoraste. Sí. ¿Tienes de pronto susto de que eso cambie, ha ido cambiando y de que eso termine como de dar la vuelta una vez nazca el bebé? Eh, no susto, pues sí le genera a uno cierta incertidumbre como qué va a pasar, pues cuando nazca el bebé, qué va a pasar, qué va, en qué va a cambiar o si va a seguir así o no sé. ¿Tú ya estás en el colegio? Sí, señora. ¿En qué colegio estás? En el Bárbara Mecareli. ¿Y en qué año estás? En tercero. ¿Y te acuerdas cuando entraste tú al colegio por primera vez? Sí, señor. ¿Te dio susto? Me dio mucha pena, pero al otro día conseguí amiguitas. ¿Y ya pasó la pena? Sí, señora. ¿Y cada que vas a cambiar de año, que vas a ascender en ese año escolar, sientes que, qué, expectativa, te da nervios de que ahora aumenta el nivel en el estudio o te sientes entusiasmada porque vas a aprender cosas nuevas? ¿Qué sientes? Yo me siento muy feliz porque puedo aprender muchas cosas. ¿Y te da nervios tal vez que te cambien de compañeritas, que te cambien de salón, que cambie la profesora, que cambie el salón y uno no sabe a dónde llegar el primer día de colegio y uno es apenado? ¿Con la jornada? ¿Todo eso te da como ansiedad? Sí, porque uno ya conoce otras amigas y ya deja las otras. ¿Las dejas para siempre allá en el pasado? No, no para siempre, pero sí. Eso también hace parte del ciclo vital. Hay uno familiar y hay uno personal, ¿no? Cada uno lleva sus ciclos y de eso es de lo que hablamos hoy. Expectativa versus realidad. ¿Cómo te imaginabas qué iba a ser y qué ha cambiado con referente a lo que realmente es? La tarea de ser mamá es difícil. Es un aprendizaje, no me canso de decirlo, porque cada día es algo diferente, es un reto nuevo, es una etapa nueva en ella. Y decir, voy a tener un hijo, quiero planearlo, estoy embarazada, pero la realidad es muy complicada. Y es también de mucha felicidad. Trae mucha felicidad, trae muchos momentos, compartir, explorar. Se vuelve uno niño en ese momento porque vuelves al colegio. Yo en mi caso, que Isabela, ya estoy repasando nuevamente y recuerdo mi colegio, todas las materias, volver a estudiar, cómo era eso. Uno también va cambiando con ella porque a medida que van pasando un año más, uno va sabiendo que le están poniendo más tareas a uno también. Sí, entonces la tarea es para el niño, pero también para la mamá, para el papá. Hay una frase que dice que uno aprende a ser hijo solo cuando es papá. ¿Te pasó? Sí, totalmente. Sí, ahora que estás reviviendo todo eso, ya entiendo la cantaleta de mi mamá. La fracita de la mamá, el día que tengan hijos, se van a acordar de mí. Sí, y también es el temor de uno sentir si lo estoy haciendo bien, cómo lo estoy haciendo, tengo que prepararme más, pero eso es del día a día. Pero sientes que te has adaptado fácil con tu pareja a todos esos cambios, grandes y pequeñas crisis que se dan durante este camino, ha sido fácil. Sí, y ella es muy juiciosa, ella facilita mucho las cosas. Y Karen, también, ¿cómo te ha tocado, cómo han sido esos cambios que has enfrentado? Pues bien, yo me he sentido bien, aunque a uno le digan que va a pasar muchas cosas, y usted va a vivir esto, y le va a pasar esto, yo siento que cada proceso es diferente. Y que hasta que uno no lo vive. Sí, es verdad. Muy bien, quien lo vio es quien lo goza con el carnaval. Pues muchísimas gracias, porque esto nos sirve para ambientar un poco el tema del que hablamos hoy, pero ya va a acompañarnos nuestra experta, una experta que queremos mucho aquí en Paso a Paso, y que va a orientarnos desde la parte teórica del ciclo vital familiar. Aparecen esas crisis cada cuánto, o qué se entiende como crisis a nivel familiar, qué tan grave puede ser, qué hacer para superarlas, y eso lo hablaremos después del corte. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, nos vamos a una pausa con nuestra frase en Paso a Paso. Algunos la podrán leer cantada, dice, y luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te digo, por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. Frase, estrofa del camino de la vida del maestro Héctor Ochoa, que es tal vez la canción que mejor puede retratar este ciclo vital familiar. Tema hoy en Paso a Paso, ya regresamos. Parque Explora Parque Explora es un museo interactivo ubicado en el norte de la ciudad de Medellín, al lado de la estación Universidad. Parque Explora Acá ofrecemos algunas salas interactivas, sala abierta, los niños pueden venir a pasar una tarde familiar o con sus amigos, ¿cierto? Incluso también tenemos una sala dispuesta para los más pequeños, para los bebés. Parque Explora También tenemos una zona de bebés en la que los papás pueden interactuar con los niños más pequeñitos y también encuentran muchas actividades en las que pueden desarrollar sus habilidades motrices finas y gruesas. Parque Explora La invitación es para que vengan a la sala infantil, es un espacio que está abierto con el parque, los niños pueden ingresar hasta 1 o 10 metros de estatura, el ingreso de estos niños además es gratis al parque. Es un espacio para que compartan con sus hijos, ahora que estamos en vacaciones, pero si quieren también como colegios pueden venir a las rutas infantiles que son diseñadas precisamente para los niños más pequeñitos y tienen unos componentes específicos súper chéveres, seguro les va a gustar mucho. En Explora pueden enterarse de temas científicos, de temas que pasan desde la geología, de la astronomía, la biología y aprender de manera novedosa. Para quienes ya conozcan el parque Explora hay una alternativa muy especial que se llama expedición y es venir acá con un grupo de amigos o de familiares y vivir una carrera de observación. Para ingresar al parque Explora es muy sencillo, pueden traer la cuenta de servicios y son estratos 1, 2 y 3 y en Medellín y entran gratis hasta 5 personas con la misma cuenta. Una vez ingresen pueden descargar también gratis la aplicación al celular de expedición y comenzar a vivir el reto de ser un expedicionero por un día. Súper programa para el parque Explora, todas las facilidades para ingresar. Adicional a lo que nos decía el mensaje, la nota que vimos, los niños de 1 o 10 de estatura, menos de 1 o 10 de estatura, entran gratis también. Ayer Jacó y Florencia fueron, Jacó ya paga, Florencia entró derechito. Y felices. Pasaron delicioso, llegaron contando muchas cosas y cada vez que van quieren volver. Porque nunca alcanzan, siempre hay algo nuevo, o sea el parque siempre tiene algo nuevo para ofrecer a si uno haya ido mil veces. Es como una familia, que más parque explora que una familia, no todo el tiempo está explorando, conociendo. Sí, es todo un ciclo, es todo un ciclo vital de la ciencia y la tecnología. Hoy hablamos del ciclo vital familiar y aquí está la experta. Nos acompaña una vez más y es una delicia tenerla aquí, Margarita Alvear. Margarita, bienvenida a Paso a Paso. Gracias. Trabajadora social, magíster en terapia de familia, autora de Universo de Familia. ¿Ya es de la casa? Más o menos. Un poquito. A mí me encanta, cada vez que ella me llama y me dice, Moni, tengo un tema, no sé qué te parece. Y antes de que me diga, yo le digo, me parece. Bienvenida, Margarita. Gracias, Moni. El ciclo vital familiar, me dijo, es que es en lo que yo soy experta, yo no sé por qué no te lo había propuesto antes. Eso me parece súper importante y por supuesto que es súper importante conocer la mirada de una experta como es Margarita Alvear, que tanto le ha servido a este programa y a Universo de Familia y a todas las familias. Así que bienvenida una vez más. ¿Y qué es eso del ciclo vital familiar? Gracias, Moni. Pues el ciclo vital familiar es el ciclo de etapas por las que atraviesa toda familia, que comienza, que tiene un inicio y tiene un cierre que vuelve a comenzar con una nueva generación que vuelve a comenzar una familia. De eso se trata el ciclo vital. Comienza con una pareja que decide unirse, convivir, formalizar su unión y en algún momento tener un hijo. Algo que a todos nos pasa, pero que muchos no nos detenemos a reconocer, a identificar cuáles han sido esas diferentes etapas en nuestra relación, en nuestra familia. Porque es importante reconocer eso, Margarita. ¿Para qué se mete uno en el trabajo? Pues bueno, yo creo que en la vida cotidiana uno dice vamos a empezar con el noviazgo, aunque de alguna manera la vida nos lo va mostrando. Canciones como El Camino de la Vida nos muestran perfectamente cómo comienza y termina para volver a comenzar el ciclo. Pero en nuestra vida cotidiana sí que lo vivimos y muchos lo trabajan más que otros para poder pasar ciertas etapas estresantes o ciertos momentos críticos o para concluir algo o para poder pasar y subir el escalón. Pasa por ejemplo con el noviazgo. ¿Cuántos se casan con el primer novio? Muy poquitos, yo soy un novio. ¿O cuántos pasan? Ah, usted se casó con el primer novio. La mujer de toda la vida, con la primera novia. Ay, qué bueno, no, yo no. Muchos otros pasan por varias relaciones antes de establecer una, que se consolide, que es el paso de formalizarse ante la comunidad, ante la sociedad, adquirir unos nuevos compromisos y establecerse como pareja en la convivencia. Márgara, yo pienso que acá hay que hacer una claridad porque digamos es el ciclo vital familiar, no significa que sea el único, ¿cierto? Porque ahora uno ve muchos otros ciclos que ocurren producto de nuevas conformaciones o nuevos estilos de vida, nuevos paradigmas o nuevos retos o rebeldías sociales y no me caso, sino que me arrejunto y no quiero hijos y cada vez es más frecuente como ir en contra del modelo. Pero el ciclo vital está así diseñado. El ciclo vital establece unas etapas por las que pasan la mayoría de las familias cuando hay hijos y qué pasa con la crianza de estos hijos. Obviamente en este momento de la vida en todas partes del mundo hay personas que simplemente deciden salir de su casa y vivir solitas y eligen no tener pareja o no convivir con nadie o en su relación de pareja pues eligen simplemente que no van a tener hijos porque tienen sus razones y porque realmente la decisión de no tener hijos habla de un ejercicio consciente de qué implica tener hijos en la crianza, qué implica tener hijos en la vida de cada uno. Entonces yo pienso que la decisión de las parejas de no tener hijos no es salirse de la norma porque uno se casa para tener hijos, sino que antes es resultado de un ejercicio bastante consciente de pero por qué la vida en pareja realmente implicaría tener hijos. Pero si se sale el ciclo vital. No, 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 lo que pasa es que esa persona salió de una familia y dejó un par de papás que muy seguramente o se quedaron solos o con otro hijo o con otros hijos pero hizo parte de su hija. Pero entonces ese es el fin del ciclo, de esa pareja. Esa persona va a vivir es como pareja y van a convivir como pareja, pues van a vivir todos los asuntos de pareja pero no se van a involucrar en el siguiente paso del ciclo vital familiar que sería la crianza, de tener hijos y todo lo que implica crecer con los hijos. Es como la maestría. Sí, como pareja, pues ya ellos harán la maestría de vivir en pareja con todo lo que implica, que también implica otras cosas que quienes decidimos tener hijos no vamos a vivir. La realización profesional, personal y de otro montón de aspectos de la vida para quienes decidimos tener hijos es diferente de una persona que no tiene hijos. Me gusta eso de que cambien los retos, el reto de esa pareja es vivir sin hijos porque la mayoría de las parejas nos casamos y nos fijamos un tiempo determinado, pues como el deber ser, no, disfrutemos del matrimonio solitos, unos dos, tres, cuatro, cinco, lo que decidan y cuando llevemos ese tiempo, pues que lleguen los hijos. Es como para salir de la monotonía, listo, ya vivimos nosotros juntos, ya aquí no pasa nada más. Ya nos conocemos, ya no, ya. Claro, y el reto de seguir viviendo así, de reinventar la vida en pareja también me parece bastante grande. Yo siempre quise ser mamá y poco me podía poner en los zapatos de quienes no querían, siempre los respeté, pero decía, pero ¿cómo? Pero ahora que los tengo, los entiendo perfectamente. Sí, o sea, yo los volvería a tener y los amo y si volvieran a ser, volvería a ser mamá, pero entiendo ahora desde la perspectiva de ser mamá, ¿por qué quienes deciden no serlo toman esa decisión y asumen ese reto? Y es que pónganse a pensar lo que implica realmente para una pareja romper con el esquema de la tradición, de la cultura, de que el hombre y la mujer se unen y es para tener hijos y entonces se casan y está la presión social de ¿y cuándo van a tener hijos? Y entonces, y se te está pasando el tiempo, es un ejercicio realmente consciente. De hablarlo, habla de muchísima madurez en la mayoría de los casos para ayudar a tomar esa decisión. Y se puede dar el caso donde una pareja, digamos, invierte etapas del ciclo. Muchas veces, digamos que lo tradicional o lo convencional es, tengo mi novia, me caso, tengo mis hijos. Hay muchísimos casos en las últimas generaciones donde me ennovio, tengo los hijos y ya después decido o me caso con esta pareja, formo una familia o seguimos cada uno. Ahí se forman ciclos diferentes y cada quien los irá organizando. Sí, cada uno los reestructura. O sea, hay muchas formas de ciclo vital entonces. Es un ciclo vital que habla de las etapas de la familia, solo que cada quien vive diferente porque pues no todos tienen hijos. Entonces, ahí en ese caso, esa pareja que decidió no tener hijos se queda en ser pareja sin hijos. De hecho, la teoría habla que una pareja sin hijos es pareja, es un sistema conyugal donde se viven muchísimas cosas, pero no llega a ser familia. Que cuando nace el hijo, nace con la pareja la familia, con la llegada de niños. Es una pareja que duerme hasta tarde, es una pareja que come caliente, es una pareja que viaja juntos, es una pareja que también puede vivir muy feliz. Que a nivel profesional también tiene implicaciones y ahí me parece muy importante también apuntar algo. Cuando en la vida de la pareja los dos deciden que no van a ser papás, fabuloso, maravilloso, pero cuando eso no se ha hablado y se ha dado el paso de consolidar la pareja, ya sea porque se fueron a vivir juntos o porque se casaron, porque lo que sea, llegaron a establecer la pareja, pero es que nunca hablaron de que yo se quería y tú no querías. No se negocia. Esa es una de las primeras crisis que pueden ocurrir en la pareja, adicional de muchas otras que genera los temas cotidianos. Porque ese aspecto en particular es no negociable. Pero ahora hay otra cosa, que yo me encuentro con muchos amigos, no tienen hijos, no desean tener hijos, pero tienen dos y tres perros, gatos. O sobrinos. Entonces, esa es otra familia. O no... Son formas... Las mascotas para muchos son como los hijos. Sí, claro, si yo tengo dos hijos y una perra... Ah, no, y eso es caso aparte. Yo digo que tengo trillizos, pues, eso es tal cual, así literal. Márgara, ¿dónde empieza y dónde termina ese ciclo? Bueno, comienza con el establecimiento de una pareja, cuando se consolida, cuando deciden comprometerse a vivir juntos y a construir vida de pareja. Posteriormente, en muchísimos casos, en la mayoría, sobre todo en nuestra cultura, llegan los hijos. Con la llegada del primer hijo hablamos ya de la familia y esa es la siguiente etapa de la pareja con un nuevo hijo, un hijo preescolar que va más o menos desde los cero hasta los tres años de edad. Luego viene otro momento muy distinto. Ese primer inicio, cuando nace el bebé, es como, bueno, sí, estábamos en embarazo, vivíamos de una manera, la economía se aportaba de cierta manera, ya no sabíamos cómo adecuado a vivir en pareja y las expectativas que teníamos tenían mucho que ver como con lo que veíamos desde afuera, lo que nos vende, el comercio, la cuna, un montón de asuntos, la belleza de la mamá siempre, rosa ganta, peinada, bonita, cargando a su bebé y el papá también organizado, encorbatado. O sea, todo lo que nos vende, el comercio, los medios de comunicación es muy diferente de la vida real, de una mamá que va a pasar mucho tiempo para estar otra vez peinada, organizada, maquillada, con uñas hechas, sin ojeras, sin cansancio. Pero entonces resulta que cada paso de cada etapa nos trae eso, un despertar de un montón de asuntos que generan estrés en la vida, primero de la pareja con su hijito pequeño y luego de la familia con su hijito que era pequeño, pero que luego empezó a crecer y empezó a desarrollar ciertos asuntos que por naturaleza evolutiva va a desarrollar, pero para los que los papás no estamos preparados y eso nos va a generar otros asuntos que nos van a generar estrés, que nos van a generar crisis, porque pues tal vez no me entienda mucho con mi pareja para manejar ciertos aspectos de mi hijo, o mi hija se está comportando de una manera que yo no esperaba porque así no me lo pintan mis amigas o así no lo pinta la televisión y luego llega la entrada al colegio, que es otra etapa, la etapa escolar, donde nos enfrentamos y donde el niño se enfrenta a la vida lejos de su casa, lejos de su familia, en un colegio con nuevos compañeritos, donde va a aprender a relacionarse de manera diferente con unas bases que ya tiene en su casa, donde ya no nos necesita tanto, cuando le hacen a uno, chao mamá, y uno se queda esperando el beso, hoy me pasó, pero ya uno siente que tiene otras responsabilidades también, ahí le cambia a uno también la perspectiva. Eso es, y entonces cada momento trae sus particularidades y trae sus crisis, algunas que son normativas, que son esperadas, que sabemos que deben pasar, que van a pasar, que nos van a generar dificultades, pero pues que sabiéndolas, procesarlas, vamos a cumplir, vamos a subir al siguiente escalón. Luego llegan los niños que están más o menos en esa edad escolar, de 7 años a 12 años. ¿Margara se vio ayer el programa? No me lo pude ver. Era mamá 200% ayer. Eso tiene que ver mucho con esas tristezas inexplicables de las que nos hablaba Manuel ayer. Sí, cada etapa trae consigo una tristeza inexplicable, no tiene razón de ser, pero es que crecer duele. Es aquello que se... Y le duele a ellos y le duele a uno, cuando pasan de, mi mamá, chao mamá, que te vaya bien, y uno sentir que ya uno cada vez va siendo menos indispensable. Así es. Y la cosa, volviendo como al tema de la crianza con niños pequeños, es que los papás sentimos que son tan dependientes de nosotros, que no van a vivir sin nosotros, y a veces nos cansamos de que nos pidan tantos brazos y que estén pegados como una garrapata, y es que eso se va a ir en un abrir y en un cerrar de ojos. Así, el día de mañana, cuando menos cuenta me dé, se va a bajar del carro y va a salir corriendo al salón y ni cuenta se va a dar que uno se quedó esperando ese beso. O a los 12 años ya va a empezar a preferir a sus amigos, a tomar como referente a sus amigos esa adolescencia, que va a marcar muchísimo más esa independencia, donde ya lo que diga mi papá no es, sino lo que digan mis amigos, donde me va a interesar más, y entonces uno como, pero vení, que la vida familiar, que es que nosotros... Entonces, todo el tiempo vamos a estar como precisamente añorando eso que antes tuvimos, pero que antes nos estábamos como que medio cansando, y la idea con esto, de este programa, es como que vamos haciendo consciente de que cada etapa trae sus cosas, y que si nos dedicamos, las comprendemos, y actuamos conscientemente de acuerdo a cada necesidad, pues bueno, no es que luego nos vaya a doler menos, pero al menos habremos hecho mucho por esa etapa, pero si hay que cuidarnos un poquito de despreciar cosas, ahora que vamos a añorar después. Ahora que caigo en la cuenta, hubiéramos podido invitar a Jaime Moreno, nuestro actual jefe de programación, porque él cuenta una historia con su hija, una vez la llevó al colegio, y entonces se despidió, vale, chao mi amor, amiguitas por todos lados, ella como que volteó, lo miró el hijo, chao Jaime, le voy a chapear. Y lo que dice, uno se quiere por mí. Vamos a la línea, está Margarita, mamá de Simón, en el 268-6033. Margarita, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida a Paso a Paso. ¿Qué edad tiene Simón? Cinco años. Cinco años, bueno, ¿y cómo te ha ido con este ciclo vital familiar? No, pues súper interesante este tema, pues en el caso mío, pues me gustó mucho, porque yo fui una que no planeé como mucho todo esto, entonces éramos novios, llegó Simón, entonces vámonos ya pues a vivir juntos, entonces hacía todo como muy durito, y entonces me parece como a veces como tan injusto este ciclo, y que igual pues tenemos que vivirlo, y también ahora, por ejemplo, en el caso de Simón, ya está terminando la guardería, el próximo año ya va para la escuela, y para mí es como, ay no, ya otra vez, algo que me va a dar duro, que para mí va a ser, para él va a ser el cambio, pero yo digo, si la que voy a vivir me va a dar más, te lo voy a hacer a mí. Es verdad. Entonces, pienso que este, como que este ciclo, como que, ay, como que, qué rico uno puede planear todo, pero muchas veces uno no puede planear las cosas, pero igual tiene pues que afrontarlas. Y en este ciclo vital. Compartirles muchas gracias y felicitaciones por el programa. Muchas gracias a ti, Margarita, que iba a decir que, y en este ciclo vital, yo creo que por más que uno las planee, nunca van a salir como uno las planeó, ¿no? Exacto, y Margarita nos habla de algo muy importante, porque las personas en el programa, pues lo que menos quisiera yo, es que se lleven la idea de que, hay que planearlo todo, y que todo va escrito en una agenda, y que así se van dando las cosas. La salida del hogar, y la conformación de la pareja, no, siempre se da, porque, nos hicimos novios, nos comprometimos, y pusimos una fecha, y nos casamos. Pues empecemos porque, ojalá pudiera uno escoger de quién se enamora. Ojalá, este es como buen partido, pa, 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 no, pero míralo, tan buen muchacho, sí, pero no, no hay que evitarlo. Vivimos improvisando, tenemos que vivir improvisando también. Eso es, la salida de la casa, cuando nos fuimos, muchas veces, no es la que quisiéramos, la que quisiéramos, o que la tuviéramos escrita, no, muchas veces, la salida de la casa de los papás, tiene muchas otras razones, algunos salen, porque se van a casar, o porque se van a ir a vivir con su pareja, pero otros salen porque quieren estudiar fuera del país, y cuando llegan ya no quieren volver a la casa de los papás, otros por oportunidades laborales, otros porque simplemente, pues quieren ya, como salir de la casa, irse solos, otros quedan en embarazo, y ese se convierte en uno de los asuntos por los que, pues, es posible que salgan del hogar, muchos otros se quedarán con su familia de origen, y luego, pues, decidirán hacer con su vida otra cosa, pero también existen parejas que salen de la casa, es que hay muchas cosas, en el enamoramiento, y se enamoraron, y creen que ya no hay más, después de esta persona, y en pleno estado de enamoramiento, de la ceguera que nos da, el pensar que esa es la persona de nuestra vida, y nos fuimos, pero luego en la convivencia, nos dimos cuenta que, se fue el enamoramiento, y empezamos a ver en esa persona, aquello que tal vez, como que no me gustaba, entonces, esa salida de la casa, en medio de ese enamoramiento, pudo haber sido, pues, algo impulsivo, o era que el tren me estaba dejando, y por la edad, me tenía que ir rapidito, o tenía tantos problemas en la casa, que me fui rápido. Es decir, Margarita, que este ciclo, admite idas y vueltas. Claro, es que la vida, la vida es así, dinámica. No necesariamente, pues, ya pase la página y siga, sino que admite devolverse. De hecho, hay muchos asuntos, en la vida de la familia, que hacen que, no sé, es que no hay nada escrito, el ciclo de vida familiar, nos va diciendo, que nuestros hijos van creciendo, y que de acuerdo, a que nuestros hijos van creciendo, pues, habrá asuntos de la crianza, de la vida de pareja, y de la vida familiar, que vamos a ir viviendo, pero, por ejemplo, en una separación, o en una muerte, o en asuntos de dificultades económicas, muchas son las familias, pues, que tienen que ir a vivir, con su familia de origen, y volver a su casa, pero no quiere decir, que el ciclo se haya desordenado, ¿no? Necesariamente, cada etapa del ciclo, trae una crisis, y cómo superarla, si eso es afirmativo, después del corte, y al que nos vamos con, grandes citas pequeñitas. Así es, una, que nos regala Sofía, tras ir constantemente al baño, Sofía dijo, Ah, abuela, qué pereza está bajina. Ahí, podría decir perfectamente, Mónica Londoño también, en lugar de Sofía, que pañetas, Mónica, esa cita, hermosa Sofía, claro, grandes citas pequeñitas, ya regresamos a paso a paso, qué pereza. Mónica Londoño, Juan Esteban, Camila, Miguel Ángel, Matías, cuatro bellezas, que están empezando su ciclo, su ciclo de vida, pequeñitos, ahí están en nuestro mamalaz, y recuerden, paso a paso, arroba telemedellín, punto TV, hoy hablamos del ciclo, vital familia. Dejamos una pregunta, antes de irnos al corte, y es, si necesariamente, todas esas etapas, generan crisis. Todas las familias, viven de manera diferente, el paso de una etapa a otra. Pero si hay, hay crisis, unas buenas y otras malas. Hay momentos estresores en cada una de las etapas de la vida de la familia, momentos estresores que cada familia resuelve de manera distinta, dependiendo de los recursos que tenga, y aquí no solo me refiero a los recursos económicos, sino a los recursos emocionales y relacionales que tenga. Primero, Márgara, le voy a decir ahora una cosa, que pasa con muchos temas de paso a paso, y es, uno no se detiene a pensar en eso, hasta que no hicimos un programa. Ay, si esto, toda la vida estaba ahí, pero quién iba a pensar, que uno podía ahondar y desarrollar un tema al respecto, como pasa con este. ¿Cómo detecta uno, en el momento de la crisis, que ve, si aquí está pasando algo, porque uno es el último que se da cuenta, quizás sí se da cuenta, pero hace de todo para que no se note, y no se trata de que no se note, supongo yo. Hay familias que logran superar esos momentos de tensión, esos momentos estresores con sus propios recursos, entonces no pasan de ser momentos complejos, complicados, donde hubo una discusión, donde hubo una diferencia, pero donde se lograron tramitar y llegar a acuerdos, y cómo pasarlo. Hay familias para las que es mucho más difícil, de acuerdo a las particularidades de cada una, superar esos momentos estresores. Por ejemplo, una familia con una mamá sola, que debo a trabajar para llevar, pues como el sustento a su casa, y encima sus dos hijos, cada uno en una etapa diferente, con sus particularidades también de cada uno. Para una mamá en esa situación, los momentos críticos de la vida de la familia, son mucho más estresantes, y puede que esa mamá, necesite ayuda externa, por ejemplo, apoyo de su familia de origen, o apoyo profesional, pero cada familia... Pero eso no lo detecta, uno es capaz de detectar eso, necesita una Margarita Alvear, que le diga, mira, necesitas ayuda. Estás trascendiendo, estás pasando a otro nivel, no, no, en todas las familias se presentan dificultades, en todas las familias, atravesamos momentos difíciles, momentos tensionantes, en todas las familias, podemos detectar que esta situación en general nos está ocasionando incomodidad, dificultad, por ejemplo, cuando el papá y la mamá nos entienden en algún aspecto de la crianza, pues eso no solamente va a generar dificultad con este niño que hizo determinada acción, y que el papá piense una cosa y la mamá otra, sino que va a generar problemas de pareja, porque pues, ¿cómo me estás desautorizando con el niño? O sea, en el caso de Margarita sería, pélelo, ¡no! No, pero yo creo que si en algún momento funciona el instintómetro de la mamá es en los momentos de detectar esas crisis, esos cambios del ciclo. Pero, claro, porque entonces lo que a mí me servía con mi niño de dos años no me está sirviendo con este que tiene nueve años, o lo que me servía con él de siete ya no me va a servir cuando tenga catorce, entonces, o la misma relación de pareja, porque es que en la crianza y en la vida con hijos hay muchos aspectos de la relación de pareja que empiezan a ser tensionantes, porque es que ahorita Diana decía, la mamá decía, es que llega la niña y ya casi todo se centra en la crianza de la niña, entonces la pareja empieza a sentir que, pero ¿dónde quedaron esos ratos en los que conversábamos? ¿En qué momento era que nos podíamos contar las cosas? ¿En qué momento pasó esto? ¿Cuándo te compraste esa camisa? O sea, un montón de asuntos que se van dejando de lado de la vida de pareja, porque ya hay un centro en la vida que requiere muchísima atención de acuerdo a la edad que tenga. En estos días alguien me hizo un comentario y me decía que la persona con la que se había casado, que era posible que él no estaba enamorado, o sea, que él era consciente que él no estaba enamorado, pero que era una mujer súper chévere, que era una bacanería de vieja, hasta que tuvo hijos y empezó a ser mujer, cantaletosa, jodona, y pues como que habla, da cuenta de eso, o sea, en otros términos, pero dijo, yo soy consciente que yo no me casé enamorado, me casé porque era una pelada súper chévere, eso me seguía para donde yo fuera, me seguía los caprichos, pasábamos bueno, viajábamos, tuvimos hijos y se volvió mujer. Es que tener hijos cambia absolutamente, la vida en todo sentido, las crisis no solamente son en las relaciones, también vienen crisis de la persona, porque en qué momento me convertí en mamá, en qué momento dejé de ser profesional, o sea, no porque dejé de ser profesional, uno pues si tiene su título, lo tiene, pero la elección de, bueno, decido quedarme con mi hijo, y estar con él, y renuncio a mi trabajo, o decido seguir con mi trabajo, y dejar a mi hijo al cuidado de otro, o aplazar los proyectos, o renunciar a muchos por emprender otros, que me propone la paternidad o la maternidad, son un montón de lecciones que se van dando en la vida, en las relaciones con mis hijos, con mi esposo, con mi pareja, conmigo misma, con el entorno, porque es que se va uno a ver, y hace cuánto no sale con las amigas a tomarse algo, hace cuánto uno no va a cine, o hace cuánto uno no se lee un libro. Esto va a pasar sí o sí, es un ciclo vital, hablemos o no de él, pero, porque es importante reconocerlo, nombrarlo, saber hoy que eso existe, que tiene un nombre, que se llama ciclo vital, todos sabíamos que eso pasaba, que nos casamos, que nos conocemos, que nos vamos de la casa, que nos casamos, que tenemos un hijo, eso todos lo sabíamos, pero que eso se llamaba ciclo vital familiar, creo que pocos, y porque es importante reconocer que eso existe, que eso genera estrés, que es normal, ¿qué hace parte de la vida? Yo creo que no sería tan importante, que todas las personas supieran, que existe el ciclo vital familiar, pero sí hacer muy consciente, cada una de las cosas que hace, por ejemplo, en su vida de pareja, o en ejerciendo la paternidad, o la maternidad, cuando somos conscientes, porque es que ser papá o ser mamá, trasciende el hecho de tener el hijo, y ya soy papá y mamá, sino que es que ya me está imponiendo, una responsabilidad grandísima, con la vida de un ser humano, y con la construcción social, con la construcción de ciudadanía, entonces, sí o sí, y esto sí nos debe importar a todos, nos tenemos que formar para esta tarea, de hacer familia, y de construir sociedad, y tenemos la responsabilidad, de repetir aquello, que consideramos que se debe repetir, de nuestra propia crianza, pero de formarnos e informarnos, para hacer la mejor tarea, con nuestros hijitos, hay cosas que hicieron con nosotros, que no se debieron haber hecho, hay cosas que debemos hacer, para construir con nuestro hijito, cosas mejores, y no que haya sido malo, lo que hicieron con nosotros, pero hay que trascender la tarea de la crianza, eso es lo importante, ser consciente de que estamos haciendo, como pareja, y como papá y mamá. Se nos acabó el tiempo, el ciclo de hoy, pero ¿cuándo acaba el ciclo? Bueno, en teoría el ciclo, acabaría con esa familia, cuando los hijos adultos, ya salen del hogar, no hablamos de la adolescencia, ya salen del hogar, pasan por la etapa escolar, luego la adolescencia, luego la edad de la juventud adulta, y se van de la casa, y queda el papá y la mamá, como nido vacío, reencontrándose como pareja, asumiendo nuevos roles, como suegros, como abuelos, como jubilados, por ejemplo, y sus hijos que salen, y que deciden conformar pareja, y tener hijos, comienza nuevamente el ciclo vital. Para que a los treintañeros, que todavía están ahí en la casa, sin aportar, sin estudiar, mantenidos, que ayuden a errar el ciclo, colaboren, colaboren. Lo que hacen es un nido relleno. Tenemos el ciclo ya. Y les prometo, programa del síndrome del nido vacío, que es un tema súper interesante, hemos estado a la búsqueda de una vida real, Margarita nos va a ayudar, yo tengo por ahí una en remojo, pero ese tema me parece genial. Los hijos se van, y hay que aceptarlos, porque no son nuestros, son de la vida. Nos vemos. Feliz fin de semana. Un anuncio entretenido, Daniel Acevedo, aquí está el abrazador, esperándola con un abrazo. Daniel Acevedo. Y el lunes, vamos a hablar de un tema, que a mis hijos les ha dado, y yo daría lo que fuera, porque a mí se me pegara. ¿Qué? La inapetencia infantil. Sí. Un dolor de cabeza de todos los papás, y les da a ellos, pero porque a uno no, a mí me debería dar un ratito de inapetencia. Pero a uno les da cuando les conviene. Cuando les conviene. Pues de eso vamos a hablar, porque sinceramente, es una de las grandes preocupaciones de todos los papás, así que los esperamos, lunes, dos de la tarde. Chao. Chao, chao. 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 Chao.